Quiero deciros ya no aguanto más Quiero olvidar los nubarrones Quiero tocar el mar Y revolcarme entre tus flores Que ya estudié y ya trabajé Y el invierno acabó Y aquí en Garate no para de llover Saca ya la góndola Y dime cómo, cómo esa nube llegó Dime cómo nos encontró Su época pasó, solitos tú y yo La música y el sol Y cuando salga el sol La, 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 la El tiempo dará igual, una mirada entre los dos Y el verano llegó, así que ya déjate de abrigar Yo llevo el bañador, ayo, ayo No lo pienses más, now the road is gone Y dime cómo, y cómo esa nube llegó Dime cómo, cómo nos encontró Su época pasó, solitos tú y yo La música y el sol Y cuando salga el sol Y cuando salga el sol Y cuando salga el sol Cuando salga el sol La, 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 la Oh, 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 oh Cuando salga el sol Cuando salga el sol Oh, 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 la, 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 la luz Vamos al sol Vamos a dancer